MÉXICO Proceso electoral más allá de sus obligaciones constitucionales, y exige respeto a los actores políticos que participan en esta contienda al hacer señalamientos sin fundamento que enrarecen el clima de civilidad que debe imperar, escribió en su cuenta de Twitter. MÉXICO De 2018 Navarrete reaccionó tras la difusión, la tarde de ayer, de un vídeo que exhibe audios e imágenes de conversaciones de Juan Barreiro en las que habla de un supuesto apoyo financiero al aspirante de Por México al frente y más tarde la respuesta de Anaya. Responsabilizo al gobierno de Enrique Peña Nieto por este nuevo ataque en mi contra, utilizando las mismas mentiras de hace algunos meses, DJ o Anaya en un vídeo difundido en redes. Consultado ayer, durante una conferencia de prensa en Los Pinos, el vocero de presidencia, Eduardo Sánchez, minimizó la versión de un pacto entre el gobierno federal y el candidato de Morena. Respecto a este supuesto pacto, pues es absolutamente falso. Es de estas fake news que se escuchan en temporada de campañas, es fruta de la estación, respondió, la declaración se dio horas antes de que se difundiera el vídeo en donde se exhibe un presunto apoyo financiero de Juan Barreiro, presunto hermano del empresario Manuel Barreiro, y de que, en respuesta, Ricardo Anaya acusara sobre un pacto entre Peña y López Obrador. Esta nota incluye información de, reforma en esta nota, caso Ricardo Anaya Alfonso Navarrete Prida lavado de dinero Enrique Peña Nieto Manuel Barreiro.